A ver, está una investigación abierta. La Secretaría de Seguridad Pública llama a no hacer caso de información falsa que se expone en redes sociales y está detectando más de 200 cuentas desde las cuales se invitó a realizar actos ilícitos. ¿Los investigarán, averiguarán a cada uno y lo llevarán a un tribunal? Ya la propia iniciativa privada, los industriales dicen lo que uno sospecha, suspicaz que es, así como las marchas pacíficas que conmemoran el 2 de octubre, tienen que sufrir infiltrados que comienzan a romper vidrios, a hacer destrozos para penalizar. A esas marchas que son pacíficas, parece ser que también aquí la protesta pacífica a los que les duele el gasolinazo, pero todos estos actos vandálicos, sin que la policía se meta, parece, y lo acabo de ver también en opinión de los industriales, parece que el propio gobierno instrumentara esto para criminalizar la protesta social, la protesta que es legítima, que es pacífica, pero entonces actos vandálicos y que digan, miren cómo son los que protestan. No, pero yo no estoy de acuerdo en ese punto, porque debería seguir unida por una acción que podría considerarse de represión. Sí, se supone que puede haber una represión violenta contra las protestas, contra los bloqueos sobre todo, basándose en la ilegalidad de los saqueos, y que la versión a la que hace referencia Mojarro es que son los grupos tradicionales de choque que tiene el gobierno, las asociaciones esas muy belicistas que toman Bucareli porque voló la mosca, todos esos son los que han sido desatados, sobre todo en el Estado de México, para que cometan todos estos actos de saqueo. Una especie de herederos de los halcones, de alguna manera. Pero pensar que el gobierno ayer lo discutía en alguien, ya dejen de leer la jornada, por favor, decía uno. No, ¿cómo el gobierno le va a interesar o le va a beneficiar, llevar esto hasta un límite en el que casi se desborda? No, aquí le beneficia al que apague el fuego. Por eso algunos están tan calladitos esperando el momento de recoger las ganancias de esto, porque las hay. Mira, hay un hecho curiosísimo que no se toma en cuenta por la mayor parte de las opiniones que se dejan oír. El ejército no ha participado. Claro. No. Está contenido el ejército. Porque el día que el ejército reciba órdenes de aplacar este tipo de mítines desordenados, entonces sí, perderá Troya. No, deja que haya un mártir, porque ya se murió un policía y no pasa nada, y no va a pasar nada. El otro está muy grave. Pero en cuanto se muera un hombre de estos manifestantes, cuidado. No importa si son infiltrados, si son gente realmente indignada. Ayer los corrieron. Ayer en la manifestación de Monterrey fue muy interesante los gritos de la gente. Ustedes no son el pueblo. ¿Cómo era? Ustedes no son indignados, no son el pueblo. Y quitaron a los que llegaron a romper la manifestación, a los que llegaron a incendiar las cosas, que yo no sé de qué parte vienen, pero del gobierno no lo creo. Pero de todas maneras, de todas maneras, se ensucia la protesta pacífica. Alguien quiere hacer eso. La protesta pacífica, que no viola leyes ni nada, los bloqueos, sí. Pero esa protesta pacífica, alguien la está ensuciando, algunos. La propia evolución de la protesta pacífica, que obviamente tiene un sentido de mayor agresividad conforme pasan las horas y los días. De ahí viene. Se está descubriendo que muchos de estos vándalos tienen antecedentes penales. Pues son percepciones. A mí me parece que eso de ensuciar una protesta pacífica, de algún lado viene, que no tiene nada que ver con los que salen a la calle a protestar por el gasolinazo. De la Cuauhtémoc, Rosa Ramírez Rodríguez, 60 años. ¿Por qué la policía no va a detener los saqueos? ¿Por qué los están dejando hacer y deshacer? Porque hay un punto de quiebre que le llaman. Si la policía interviene y hay víctimas golpeados o tal vez hasta lesionados o pérdida de vidas, entonces la situación de rojo se enciende. Es el punto del no retorno. Qué peligroso sería, qué peligroso. En este momento no estamos para más desmesuras por parte de la autoridad. Pues sí, hay bastante, bastante, está bastante caldeado el ánimo como para recibir un agravio más. Hoy necesitarían custodiar cientos de centros comerciales que hay en toda el área metropolitana. ¿Y cómo saben cuál van a llegar? Nada más el traslado a donde se reporte un saqueo toma tiempo suficiente para que entran y salgan con bastantes mercancías. Necesitarían estar en todos lados, cosa que no pueden. No, sí pueden, pero no tienen algo muy importante, prestigio. No tenemos confianza en las autoridades, no les tenemos respeto. En Francia lo hemos visto, entran a toletazos y los regresan y los meten al bote y nadie dice nada, porque la sociedad cree en su policía, en la justicia, en los procesos legales que ahí se hacen. Pero aquí, no, si un policía tantito le golpea a alguien, vamos a empezar con derechos humanos y con problemas de toda la institución. Y si cuatro los vimos retacando la cajuela de su patrulla, que esperamos de todos los demás. Y es que aquí hay dos miedos. Por un lado, el que se tacha el gobierno de represor. De por sí ya están las cosas muy complicadas. El que se pudiera dar una detención en ciertas condiciones no adecuadas, todavía entorpecería más, agudizaría más la situación que hay hacia el gobierno. Y por otro lado, hemos visto que muchas veces cuando la policía sí actúa, no lo hace de la manera adecuada.